Me gustaría, ya que estábamos hablando de la preparación como actor, que nos hablaras de la obsesión que tienes tú con esto. O sea, a ti te dicen que tienes que montar a caballo y te conviertes en jinete. Te dicen que hay que boxear y entonces eres boxeador, Ali. Y te dicen que tienes que autorear y tienes un giro de muñeca mejor que el de Pakirri. No, hombre, no, no, mejor no, para nada, no, no, con todo el respeto. Sí, bueno, yo pienso que de alguna manera nos pagan por ello, ¿no? O sea, simplemente es esa metamorfosis del actor y hay trabajos en los que resulta mucho más complicado. Sí que es cierto, un poco como hablábamos en aquella entrevista que te contaba, que muchas veces ponerte una bata de médico, pues a lo mejor sí que ya puedes aparentarte, quiero decir, si no tienes que entrar en quirófano y hacer algo mucho más que cualquier médico se pueda fijar y decir, bueno, pues lo está haciendo mal. Pero claro, con Pakirri, en el caso de Pakirri, no es simplemente enfundarte en un traje de torero, son muchas más cosas, ¿no? Es una manera de vivir, es una forma de vida, incluso de andar, ¿no? De vivir, de sentir. Y todo eso creo que es lo más bonito, ¿no? De ese momento de investigar como actor, poder disfrutar y de alguna manera que todas esas cosas se vayan poco a poco metiendo dentro de ti. ¿Ese es tu personajón, Pakirri? Bueno, creo que le debo respeto a todos. Pakirri fue uno de ellos que, la verdad que hacer de una figura como Paco, ¿no? Y una figura que conocía toda España, pues un reto, la verdad, fue un reto como actor. Te lo pasaste guay. Me lo pasé muy bien. Pero bueno, le debo mucho a Aníbal, le debo mucho a May. En hermanos, sí. Entonces, los nuestros nos va a flipar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es una historia que os va a cultivar. Y luego, como tú dices, que tiene todos los ingredientes dentro de esta historia también, la historia de amor. Y conocer un poco, mucho más, nuestro ejército, ¿no? Y de mano de uno de los mejores cuerpos, ¿no? O sea, que creo que va a ser algo muy bonito. ¿De no ser actor serías militar, entonces? Bueno, dicho así, ahora no lo sé. Ahora ya crees. No, no, perdona. No, no lo sé. Yo creo que quería ser tantas cosas que igual por eso encontré mi camino en ser actor, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me preguntaron en el colegio qué quería ser. Es curioso, ¿eh? Le dije vaquero, pero no vaquero de vaca, sino vaquero porque me encantaba el western, ¿no? Y veía a los vaqueros y era como... Y fíjate que es curioso, ¿no? Para vivir el sueño luego de poder... Porque claro, no es nuestra cultura, un western, pero Tierra de Lobos era un western casi. Cierto. Entonces, como que de alguna manera me quité como una espinita a vivir esa experiencia. Es que tú siempre... Oye, sigamos hablando de trabajo. Cuatro lunas, peliculón, rodada en México con... ¿Cómo se llama? Sergio, ¿no? Sergio Tobar, sí. Es el director. Un peliculón en el que se narra la historia del amor entre homosexuales. Y que, bueno, pues allí ha tenido muchísima acogida en el público y también gran acogida entre la crítica, que les encanta un lío, ¿no? A mí la verdad que hablar de cuatro historias gays, te quiero decir, es poner una etiqueta, ¿no? O sea, la verdad que cuando a mí me llegó este guión, leí sangre, o sea, no leí tinta. O sea, fue como algo el guionista, que es el director Sergio, de alguna manera transmitió... Fueron cuatro historias de amor, te quiero decir. Si da igual que sean hetero, gay, la verdad que son cuatro historias de amor. Exactamente. De hecho, en cuatro lunas el lema es amor es amor, ¿no? Es como un poco... Pero bueno, evidentemente el hilo conductor de las cuatro historias son hombres. Y sí que ha despertado un poco en la crítica. También es una sociedad en la que, de alguna manera, todavía no está tan acostumbrada, a lo mejor, como en Europa, ¿no? Sin lugar a ninguna duda. Para que no lo tengas que decir tú, ya lo digo yo. O sea, México es una sociedad, en ese sentido, pues muy retrógrada aún, ¿no? Una sociedad machista, porque lo es, porque es así. Y que, bueno, pues que evolucionará mucho, porque además es una ciudad que es muy cosmopolita en otras cosas. Y que yo creo que el futuro, de hecho, pasará por México. Y México es, al final, la capital de Latinoamérica. Pero todavía en esas cosas... Cuesta, ¿no? Cuesta. Descuesta. Y claro, y a lo mejor también es... No sé si es la primera película que ha intentado abrir una brecha, pero sí que, por un lado, está gustando muchísimo. O sea, por un lado, las salas están llenas. A mí, mis amigos, mis compañeros, este fin de semana me mandaban las fotos, ¿no? Del sábado, o sea, colgado el cartel de no hay entradas para cuatro lunas. Domingo, no hay entradas para cuatro lunas. Entonces, bueno, yo creo que al final es un éxito, ¿no? Y lo que intentamos es que llegara a todos los públicos sin la etiqueta esa, ¿no? De un poco de... ¿Estás contento? Sí. Lo celebro. ¿Y con un montón de cosas de trabajo por delante o si me lo puedes contar? Sí, bueno, empezamos ahora a rodar una... Mi gran noche. Bueno, no sé si es el título definitivo de la próxima película de Álex de la Iglesia y en el que, bueno, es un elenco increíble. La verdad que el otro día en la lectura, si el público se ríe la mitad de lo que nos reímos nosotros en la lectura, es de las lecturas que mejor me lo he pasado en mi vida. O sea, está Rafael, el cantante, es uno de los protagonistas. Que me narras. Me muero. Voy a ir a verlo seguro. Está Mario Casas, está Hugo Silva, Carolina, bueno, Carlos Areces, es que... Terele, Blanca Suárez, Luis Fernández, Ana Polvorosa, sí, sí, un reparto increíble, la verdad.